Hola chicos, aquí estoy en un nuevo vídeo de amangas y es un super azulonce por tanto que mocos caen el día de hoy. Vamos a continuar con este grandísimo juego. Bueno, vamos a jugar cuatro partidas. Ok, vamos a por la primera. Primera partida. Voy a subir un poco el volumen. Ahí está. Mira, me voy a poner las gafas. Gafas, gafas, quiero gafas. No hay gafas. Bueno, me pongo esto. Bueno, ya empieza la partida. Hola, ¿cuántas misiones? Estoy grabando. ¿Qué? Abuelo, estoy grabando. Ah. Tarea completada. Ema, estoy grabando. Ema, estoy grabando. Es azul. Es azul. Es azul. Es azul. Es azul. Es azul. Pero, ¿por qué no ve el cuerpo del ojo oscuro? No lo ve. Pero que te va a matar. Es que lo sabía. Pues mira, le hackeo. Le salgo la partida y ya está. Eh, 7 de 10. Bueno, esta es dos impostores. Voy a ponerme en uno porque solo, solo soy uno. Ah, esta es la única que hay. Esta es la única partida que hay. Oye, que me ha robado el color. Menos mal que solo hay un impostor y así no perdemos la partida. Vale, está iniciando. No, no, tío. Me quedaban tres segundos. Cuatro, tres, dos, uno. No, no, tío. Quedaba solo un segundo. Rápido. Antes de que abandonen. Uf. Menos mal. Menos mal que ha dado tiempo. Menos mal que le ha dado tiempo. Al que inicia. Vale, pues somos tripulantes. Bueno, no está nada mal porque soy un impostor y muchos tripulantes. No, 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 no. Esto tiene que ser una mentira. Ah, verde es tripulante. ¿Por qué le he visto hacer la tarea? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que incorrecto? Vale, es súper difícil, ¿eh? ¿Vale? Por fin, tarea completada. Vale, voy a ir a... Bueno, me ha dado tiempo a hacer... ¿Cuántas tareas me ha dado tiempo a hacer? No lo sé. No sé cuántas tareas me ha dado tiempo a hacer. ¿Voteas tú? Navegación. Vale, pues le votamos. ¿Por qué todos dicen que es botas out? Porque es sospechoso. Yo creo que es sospechoso, ¿eh? Es sospechoso. No, tío, no era el impostor. No era. No era. Bueno. ¿Me ha dado tiempo a hacer esta tarea? Ah, solo he hecho dos. Solo hice dos. Jolín, tío. ¿Quieres avanzar una maldita vez? Mira, voy a hacer esta tarea. Mira qué rápido. Ah, sí, está aquí la tarea. No lo sabía. Madre mía, qué rápido estoy haciendo las tareas, ¿no? Las estoy haciendo súper rápido. Vamos, 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 vamos. No, el oxígeno. Rápido. Rápido, 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 rápido. Ah, tengo que ir por el otro lado. Ah, vale, ya no ha arreglado este. Ya no ha arreglado. Siete, ocho, uno, ocho, seis. ¡Listo! Vale, he hecho la tarjeta. Tengo una en cafetería. Menos mal que me ha dado tiempo a hacer algunas tareas. Menos mal que me ha dado tiempo a hacer algunas. Dicilure. Nesbun. ¿Cómo? Va, yo voto por morado. Se guetó a Nesbun. A ver si es el impostor. No, no era. No era. No era, tío. Bueno, al menos vamos echando uno por uno y así sabemos quién es el impostor. Vamos echando uno por uno. Ah, bueno, sí, tengo la misión aquí. Oye, pero ¿dónde está la misión? ¿Dónde está la misión? Pero bueno, ¿dónde está la misión? Ah, vale. Está en seguridad. Uy. A ver si me va a dar tiempo a hacer la tarea. Yo lo hago súper rápido. No sé cuántas tareas me quedan. Me quedan cuatro. Me quedan cuatro. O bueno, no. Me quedan tres. Porque estoy haciendo la tarea. ¡Oye! Un cuerpo. Un cuerpo. Yo creo que van a sospechar de mí, ¿eh? Van a sospechar de mí. Seguramente. Yo creo que van a sospechar de mí. Yo voy a poner, no sé. Yo pongo, no sé. Pero estúpido, ¿no ves los segundos? Hay que esperar. Creo que van a sospechar de mí. Yo esquipeo. Votar al Fisprim. Uy, le quería votar, tío. Fisprim. A ver si es el impostor. No, tío. Me han votado. Sabía que iban a sospechar de mí. Sabía que iban a sospechar de mí. Va, pues yo me salgo de la partida. Ana, ese jugador. Ese jugador es player. El que tenía yo a esa. La esa. Yo creo que está en la última partida. Está en la última partida. O yo creo que es la penúltima. Creo que es la penúltima. Yo creo que es la penúltima. Alá, que pocas tareas tengo, ¿no? Qué suerte tengo. Así puedo vigilar las cámaras rápidamente. Y encima soy... Puedo ir rápido. Soy rápido. Mira, así puedo hacer las misiones rápidamente. Ah, tengo una navegación. Ahí está. Misión completada. Tengo una en armas. ¡Fuera misiles! Tarea completada. Me queda una. ¡Me queda una! ¡Me queda una, chavales! Me queda la última tarea. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Terminé todas las tareas. Las he terminado todas. Parece que no hay nada sospechoso. No hay nada sospechoso, creo. ¡Eh! Alguien se va a meter en la alcantarilla. Yo creo que se ha metido alguien en la alcantarilla. ¿Ah, no? Es que no sé por qué dirección voy. Mejor miro otra vez las cámaras por si hay alguien sospechoso. ¡Ey! Todavía no han matado a nadie, en serio. Yo creo que Rojo es sospechoso. ¡Mira, ha cerrado las puertas! ¡Es rojo, es rojo, es rojo! ¡Hace más las puertas! ¡Es rojo! Yo voy a vigilar. ¿Por qué sigue ahí el verde? Lima está haciendo una tarea. Seguramente. Vale, Lima ha hecho la tarea. Pues Lima es tripulante. ¡Vamos! ¡Hemos ganado! Vale, última partida. Última partida. ¡Uf! Última partida, chavales. A ver si la ganamos. ¡Vamos! 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 Última partida. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué mi jugador suena como si estuviese caminando? ¿Qué ha pasado a esto? ¡Se ha quedado pillado! ¿Qué ha pasado? ¡Se ha quedado pillado! ¡Yo me salgo porque se ha quedado pillado! ¡No sé qué le ha pasado! ¡Se ha quedado pillado! Al menos somos siete y así me toca impostor. Bueno, no sé si me va a tocar. Porque he salido... No sé. ¡Uf! Última partida. ¡Eletricidad! ¡Eletricidad! Tengo dos tareas. ¿Ya? ¿Tan pronto? ¿Quién? Pero bueno, tío. ¿Tan pronto? ¿Tan pronto? Encima nadie quiere contestar. ¡Vamos! ¡Empate! No me ha dado tiempo a hacer ni una tarea, tío. A ver si me va a dar tiempo. Mejor ya hago la de gestión, que esa es muy rápida. Mejor ya yo hago la de gestión. Terminada. Tarea completada. ¡Tan, tán, 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 tán! ¡Preparando cables! ¡Otra vez! Bueno, al menos me ha dado tiempo a hacer una tarea. Al menos me ha dado tiempo a hacer una tarea. ¡Vamos, la hemos votado! ¡Vamos, la hemos votado! Es negro porque lo han votado. Piensan que es negro. Pero no dicen nada. Ellos piensan que es negro y no dicen nada. Y encima no dicen nada. ¡Vamos, última tarea! Las he terminado todas. Voy a mirar las cámaras. A ver si negro ha matado a alguien. ¡Uy! Veo a alguien. ¡Eh! ¡Es negro! ¡Es negro! ¡Uy, no! ¡No me dejes solo! ¡No me dejes solo! ¡Pues es negro, eh! ¡Es negro! ¡Es sospechoso! ¡Sospechoso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Alguien se ha metido en la alcantarilla! ¡Es negro! ¡Se ha metido en la alcantarilla! ¡Es negro! ¡Me está persiguiendo! ¡Me persigue, me persigue! ¡Me está persiguiendo! ¡Lo sabía que era negro, tío! Bueno, al menos se gana una partida. ¡Al menos se gana una partida! Pues bueno, chicos. Espero que os haya encantado el vídeo. En el siguiente continuaremos. ¡Adiós!